Gracias, Presidente. Yo quiero dirigirme a la población que sigue este debate y a la opinión pública en general. Porque yo creo que lo que nos debe guiar es el sentido común. Y para este punto que tiene que ver con el uso del Fondo de la Contribución Especial para combatir el crimen, primero debemos destacar que debemos estar unidos como país frente al crimen organizado. Si estamos divididos, al final es el crimen organizado el que va a ganar la batalla. Y es responsabilidad de todos los políticos de este país el entender que solo unidos podemos derrotar al crimen organizado. Por eso me parece importante lo que dijo un diputado anteriormente en el sentido de que esta es una política de Estado. No es una política solo de un partido, sino que debe ser política de Estado. Todos debemos estar al mismo ritmo, combatiendo el crimen organizado y buscando la manera de que este no prospere. Segundo sentido común, no se puede utilizar el tema de la seguridad con fines electorales. Lo digo porque todos hemos conocido desde las elecciones anteriores, el 2014, el 2015, como algunas personas de un partido político que todos reconocen hasta le ponía consideración a los pandilleros de quién podía ser el ministro de seguridad. Y eso fue un paso equivocado. ¿Por qué preguntarle y por qué pedirle opinión a los criminales sobre quiénes deben de ser los funcionarios de gobierno? El tema de seguridad no puede ser utilizado como herramienta política. Esa es una cosa que la población también mira. Porque seguramente mucha gente estará viendo este debate y estarán diciendo, ¿y por qué discuten tanto alrededor de un tema que es tan urgente? Entonces mi llamado es para que no nos dispersemos y actuemos juntos sin darle más tiempo y más dilación a este tema. Pero el tercer punto que me gustaría reflexionar con la población es que, en general, es mejor prevenir que corregir. Eso ocurre en las familias, los padres, las madres, con sus hijos, siempre buscarán la manera de prevenir antes que corregir. Pero, por supuesto, si el problema llega y el hijo se porta mal, la hija se porta mal, tienen que corregir. Pero no puede haber ausencia de prevención. Por tanto, la aplicación de esta contribución debe tener en su composición una parte importante destinada a la prevención. Porque, igual como lo dijo un diputado que me antecedió, no se puede estar solamente combatiendo el crimen organizado y el crimen organizado sigue creciendo. La prevención sirve para evitar que el crimen organizado siga creciendo. Y hay jóvenes en todo el país que lo que buscan es una alternativa. Una alternativa que puede ser empleo, que puede ser deporte, que puede ser educación, que puede ser muchas cosas. Pero nosotros debemos darle la oportunidad de salir de ese círculo o de evitar caer en ese círculo. Así que, por eso, insisto, la prevención es importante y no se puede eliminar de este plan. Muchas gracias.